Mi nombre es Marta Gutiérrez Vázquez, soy docente investigador de la estación experimental de Choquenaira. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la medición de la calidad del agua para la crianza de truchas de la especie Oncorinchos micis, la trucha arcoiris. Han llegado a la estación hace dos meses y pues estamos haciendo el manejo constante de esta especie ya que ella requiere hacer controles sobre la calidad del agua. Estos controles se tienen que realizar cada 15 días al igual que la biometría para calcular la cantidad de alimento que debe consumir, para controlar que los peces estén sanos y sobre todo para evitar el estrés de los mismos. Entonces en esta oportunidad estamos utilizando este equipo multiparamétrico. La misma tiene la capacidad de medir muchos factores físico-químicos del agua que son esenciales para la crianza de trucha. Estamos hablando por ejemplo de la temperatura siendo un factor muy importante para determinar la cantidad de alimento que debes recibir. Luego hablamos del oxígeno que sería el otro parámetro importantísimo ya que tomando en cuenta el tamaño de los peces pues ésta va a variar por el consumo de oxígeno que se quiere en cada uno en sus diferentes etapas. Posteriormente vemos la conductividad, también analizamos el material en suspensión. Esta puede provocar alteraciones a nivel de las branquias cuando hay material en suspensión que va a afectar sobre todo la respiración de los peces. En este estanque estamos con peces que recién han llegado porque estamos trabajando en una producción escalonada. Estos llegaron recién hace una semana. Una subespecie que estamos hablando de la trucha dorada. La trucha dorada normalmente en su mayoría son estériles. Estos tienen crecimiento más rápido, son más destinados a la producción simplemente. Vamos a hacer la medición respectiva. En esta oportunidad mostrarles acá tenemos el oxígeno. Es el primer dato, esperar que se estabilice, pero normalmente tenemos un oxígeno mayor a 7 miligramos por litro. Eso significa que para la trucha pues está adecuada ya que la misma exige una oxigenación mayor a 5 miligramos por litro. Estamos asegurando el oxígeno para este estanque. En este estanque hemos puesto el tema de los alevinos en una cantidad de 70 que es suficiente el espacio porque la carga animal normalmente varía entre 5 y 10 kilos por metro cuadrado. Entonces estos son estanques de alevinaje que posteriormente serán trasladados ya para la etapa de juvenil y crecimiento a otros estanques, ya en la etapa de engorde. También tenemos datos de la temperatura. Está en 13 grados centígrados. Normalmente tiene que oscilar entre 8 a 18 grados centígrados. Para la ganancia de peso sí tendría que aumentar la temperatura. Entonces estimamos que ya en los siguientes meses esa temperatura va a mejorar para que haya un crecimiento más rápido. La ganancia de peso diario, por ejemplo, es de 1.5 gramos. Luego tenemos también datos del del ph. Normalmente para la trucha tiene que estar 7.6. Si la trucha tolera el ph es hasta 8.5. Entonces vamos a pasar al siguiente estanque. En este primero hemos visto que tiene las condiciones necesarias. Este es un estanque que tiene un sistema de oxigenación que lo han trabajado los ingenieros acá, particularmente el ingeniero Milton Macías, quien ha trabajado en un sistema de Venturi. O sea, este sistema, por ejemplo, va a oxigenar mejor ya el estanque sin la necesidad de utilizar electricidad, porque en campo es un problema el tema electricidad. Entonces es por eso que estamos haciendo un trabajo de investigación para ver si en este estanque existe alguna variación. Con respecto al oxígeno, si está 8 miligramos por litro nos indica que también está en buena condición. Y el ph, considerando que acá tenemos ya truchas de un promedio de 22 gramos, pues ya tienen alrededor de dos meses, ya están en la etapa de juvenil. La misma que se tiene que cambiar la concentración de proteína en su alimento. Entonces las condiciones físico-químicas también están adecuadas. Entonces acá tenemos un ph de 7. Eso quiere decir que como hay menor cantidad de peces, también hay menor aporte de materia orgánica que viene a ser, por ejemplo, las heces que aportan amoníaco, que luego se transforma en nitritos y nitratos. Podríamos decir que este estanque con menor cantidad de peces responde mejor a la condición de ph. Tiene un ph casi neutro. El oxígeno también está mayor a 7 miligramos por litro, la misma que responde a las necesidades de las truchas. Bueno, cada 15 días se tiene que hacer el control de peso, la biometría en general. Esto para hacer el control de crecimiento y por supuesto es importante para el cambio de alimento. Se tiene que pesar 30 individuos de los mismos. Hay que sacar el promedio para saber el peso y de tal manera que vamos controlando 26, 28, 22. Entonces de ese modo tenemos que ir sacando el peso promedio para luego calcular la cantidad de alimento. Porque la ganancia de peso tiene que ser de un gramo por día aproximadamente. Si en caso no hay esta ganancia de peso suficiente, entonces debe haber algún problema en la calidad del agua, de alimento que se suministra. Hay digamos problemas con la sanidad de los peces. Con respecto a la alimentación, como mencionaba hace un momento, es importantísimo tener en cuenta la temperatura del agua. En este momento el agua está en 13 grados centígrados. Tenemos unas tablas que se hacen en base a la tabla de Lettrich. Necesitamos datos como el promedio de peso vivo de los peces y la cantidad. Una vez que tenemos el promedio, que estos alevines que recién llegaron tienen un gramo. Como hemos puesto en este estanque 80 alevines, entonces sería 80 gramos. Multiplicamos por la constante de la tabla de Lettrich que se saca en función al peso y la temperatura del agua. Para este estanque se ha calculado alrededor de 4 gramos de alimento día. Ahora ese alimento se tiene que distribuir en dos raciones como mínimo para juveniles y para estos alevines tiene que ser en tres raciones. Ahora el alimento para alevines, al principio se da pulverizado, es casi como polvo. Y ya a esta edad, que casi tienen dos meses, entonces ya el alimento viene peletizado de este modo. Y lo importante de este alimento es que contiene un 45 a 55 por ciento de proteína. Los insumos son preferentemente harina de pescado, ¿no? Porque tomando en cuenta que la trucha es carnívora, entonces sí o sí ella requiere harina de pescado como principal insumo. ¡蓆, recuerda combination! ¡A esteimage! ¡Gracias! 所以, yo sé con mayor mes рек mercury estim���genes Como seis minutos en cuanto alimento para baptización en tiene que ser un runtereño. ¡Gracias por ver el olvido!